Ex-combatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y veteranos de las Fuerzas Armadas de este país reclaman al gobierno por el incumplimiento de sus promesas. Desde San Salvador, nuestro corresponsal Roberto Hugo Presa nos tiene el siguiente informe. Muchas gracias, buenos días. Saludos desde San Salvador. Esta mañana, ex-combatientes del FMLN y veteranos de la Fuerza Armada se han concentrado aquí, en la Plaza del Divino Salvador del Mundo. Van a marchar hacia Casa Presidencial, una manifestación que tiene una serie de objetivos que nos va a explicar acá Dilio Rosales, que es el dirigente de la Coordinadora Nacional del Histórico FMLN. ¿El propósito de esta marcha, Dilio? Decirle al señor presidente Nayib Bukele que no lo cumplió. Ya cumplió cuatro años, va sobre los cinco, y nosotros firmamos con él un acuerdo en la Feria Internacional el 21 de octubre del 2018 y a esta altura no se ha comprometido con nosotros. También hemos pedido a las Naciones Unidas por medio de una carta que le hemos mandado al PNUD para que el PNUD le haga llegar y queremos pedirle al señor de las Naciones Unidas una reunión al máximo nivel con los excombatientes y veteranos y que intervenga con este gobierno para que se le pueda cumplir a los excombatientes y a los veteranos y a los lisiados de guerra, ya que Nayib Bukele ha sido el único que ha desaparecido al Fondo de Protección con un plumazo por medio de la Asamblea, inaudito, incondenable ese acto, y lo hizo la Asamblea por un decreto ejecutivo en diciembre del 23 de 2022. Muchas gracias, Dilio Rosales, dirigente de la Coordinadora de Excombatientes del Histórico FMLN. Una marcha que, repito, sale en unos momentos hacia Casa Presidencial. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Gracias, compañero, y de inmediato información.